El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, estuvo en Irán. Testimonio y ya lo compartimos. El refería a la cooperación que estamos haciendo en el momento. El refería a resolver los problemas extraordinarios y más medidas que necesitan ser tomadas. Dentro del framework del NPT, del CSA, del Comprehensive de Seguridad de Seguridad de Seguridad, con la legislación actual de la iranía. Así que creo que todo está ahí. Lo que necesitamos es tener la necesaria sustancia dentro de él. El presidente de la Agencia Internacional de Seguridad de Seguridad. El presidente de la Agencia Internacional de Seguridad. Hay intereses, a veces intereses conflicantes, pero mi rol es mirar las acciones que tomamos con Irán, en acuerdo con Irán, para que podamos clarificar y dispejar cualquier duda que existen.